Señor televidente de Noticias JM, hoy nos encontramos con el honorable concejal Luífer Quintero, el cual le vamos a hacer unas preguntas. Señor Quintero, ¿se anuncia en las calles de Bayupar que usted será candidato a la alcaldía de Bayupar? Son unos amigos de una propuesta que han hecho varias personas cercanas a nuestro movimiento, de que postulemos nuestro nombre, pero la última palabra tiene el pueblo y Dios, que son los que deben de darnos esta oportunidad. Hasta el momento soy concejal de la ciudad de Bayupar y sigo trabajando por eso, por el bienestar de cada uno de los que me dio la oportunidad de representarlo en este recinto de la democracia como es el Consejo. Señor concejal, hoy hay un problema con Afinia. Hoy Afinia subcontrató el contrato de alumbrado público. ¿Qué piensa usted de eso, dejando a los vallenatos sin trabajo? Ya nosotros hemos hecho varios debates, hemos dado varias sugerencias a la Administración Municipal. Ellos están ya prestos para prestar un mejor servicio a la ciudad, para prestar un servicio óptimo con unas luminarias LED en cada una de las comunas y de los barrios de la ciudad de Bayupar. Disculpe, aquí no estamos hablando de LED, no estamos hablando de un buen servicio. Estamos hablando que subcontrataron con una empresa de Cartagena, habiendo que aquí en Bayupar hay desempleo, hay muchas personas que necesitan trabajar. Entonces, ¿qué pasó con eso? Esas son autonomía de las administraciones, son decisiones que toma la Administración y que era temporal mientras que se le brindaban unas facultades dentro del Consejo a la Administración para ello después adjudicar quién es el que va a operar ese servicio en la ciudad de Bayupar. ¡Gracias!